Ni empresarios, ni trabajadores están satisfechos. Los primeros dicen que el aumento es muy difícil de asimilar para la economía empresarial, mientras los segundos argumentan que todavía está muy lejos del costo de la canasta básica. Conozcamos más en el reporte de Pamela Romero. Los trabajadores irán a la resistencia. Tomaron esa decisión luego de conocer el anuncio del gobierno sobre el incremento de 28 dólares al salario básico unificado. Es decir que desde enero pasa de 264 dólares a 292. Nosotros estamos exigiendo que la ponera el de sueldos y salarios. Convocaron de inmediato a una convención nacional para analizar las medidas que adoptarán en contra de la decisión ministerial. Donde resistamos la prepotencia, la arrogancia que tiene este gobierno por no satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y los pueblos. Insisten en que la brecha entre el nuevo salario y la canasta básica está lejos de ser superada. 292 en nada se acerca a 572 que es el valor de la canasta básica actualmente. Por otra parte, los empleadores también insatisfechos cuestionan los análisis del gobierno que les llevaron a un incremento de 28 dólares. Dicen que es insostenible. Que a nuestro criterio no tiene un fundamento técnico sustentable. Las empresas no pueden basar su rentabilidad, como siempre lo hemos dicho, en salarios bajos. El ministro de lo laboral, Richard Espinosa, insistió en que la proyección de la inflación y productividad determinaron el alza. El índice este de productividad es, vuelvo a repetir, un invento de este gobierno. La decisión quedó en manos de este ministerio luego de que empresarios y trabajadores no llegaron a ningún acuerdo. El sector productivo proponía un alza de 10 dólares, mientras que las centrales sindicales de 100 dólares. En Quito, Pamela Romero, Ecuavisa.